Hola, yo soy Diana Ochoa López, estoy en el proceso de creación de Arlequín y los juglares, hacemos parte de la red escénica, llevo un año en el proceso, el año pasado creamos la obra Farsa de la vida y la muerte y este año vamos de gira por varios lugares del país y estamos muy contentas por eso. La red escénica ha sido muy importante para mí porque me ha ayudado a crecer más que específicamente como persona, como ser humano, a valorar esas cosas pequeñas, a valorar a las personas, a no discriminar por su etnia y es algo muy bonito que hemos aprendido de todos nuestros compañeros y yo y especialmente yo estoy muy feliz.